Un grupo de 727 trabajadores de diversos sectores, tanto público como privado, ha presentado un amparo colectivo contra el nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar. Buenos días, informamos que Trozán y Roma Abogados acaba de presentar el primer amparo en todo México en contra de la reforma a las leyes de pensiones. Este primer amparo de 727 personas que pertenecen tanto al sector privado como al sector público, es decir, servidores públicos que trabajan en varias dependencias del gobierno federal, están presentando esta demanda de amparo porque afecta la forma en como ellos decidieron que iban a manejarse en lo futuro sus recursos en las diferentes administradoras. Por tanto, esta reforma es inconstitucional, toda vez que es retroactiva, y además poner en principios de seguridad jurídica. Anunciamos también que en las próximas semanas, cientos de trabajadores del INEGI, de la Comisión Nacional Bancaria, de la Guardia Nacional, así como del Instituto Nacional Electoral y varias dependencias federales más, procederán a presentar sus demandas de amparo para que sus ahorros no se vean afectados por irse a este llamado Fondo de Pensiones del Bienestar. Fondo de Pensiones del Bienestar